Me lo vas a decir antes que pase la noche No voy a esperar hasta que salga el sol Porque la ilusión en tus ojos me está matando Y no quiero aumentar la confusión Te lo voy a decir antes de que sea tarde Muy tarde para que puedas creerme otra vez Quizás, ya no es quizás, ten por seguro Que es una oportunidad que no vendrá después Siempre me emborracho antes de verte Sin tomar una gota de alcohol Canto para adentro de todo lo que te diré Pero siempre que te encuentro me quedo sin vos Cuando la noche me encuentre solita en mi cama Dímelo, dímelo, dímelo Y ande más cerca que nunca de esta devoción Quiero escuchar sin palabras lo que quieras No hay nada más cómodo que una buena almohada A veces hay cosas mejores Nada más peligroso que la intención De quién, de quién, de quién, de quién Siempre me emborracho antes de verte Casi sin tomar una gota de alcohol Canto para adentro todo lo que te diré Pero siempre que te encuentro me quedo sin adentro Pero siempre que te encuentro me quedo sin adentro Siempre me emborracho antes de verte Casi, casi sin tomar una gota de alcohol Canto para adentro todo lo que te diré Pero siempre que te encuentro me quedo sin vos Dímelo, dímelo Te lo diré, te lo diré Dímelo, dímelo Hey, dímelo, dímelo Te lo diré, te lo diré alguna vez Dímelo, dímelo Te lo daré, te lo daré